Buenas tardes, señor Galán. Estás cariñoso, bien y sé cariñoso. Mi nombre está bien. Bueno, dale, cantá. Era, era para mi mamá, para mi señora, para todo el público. Muy bien, muy bien. A ver, dale. Para mi señora, pero que me están mirando. ¡Vale! Yo soy aquel, que la noche te persigue. Y aquel, que por quererte, ya no vive. El que te espera, el que te sueña. El que te desea, el dueño, tiene todo. Por favor, por favor. Me llamo a la vida, que es la fe tan duro, no se olvide. Te sueña, el que te sueña. El que te espera, el dueño, por favor. Estoy aquí, aquí, para creerte Estoy aquí, estoy aquí, para hablarte Estoy aquí, estoy aquí, para decirte Y es como yo, te haría el chavo Gracias, 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 presidente